Colombia Colombia al mundo, más que a la oscuridad Mis ojos a mí te puedo ver Y es la que piensa que mi ser te adores La esperanza de vida tengo en ti Vengo a adorarte, vengo a saltarte Vengo a decir que es mi Dios Eres simplemente eterno, simplemente digno Tan maravilloso para mí Oh rey aserno, tan alto y exaltado Floroso en el cielo eres tú El mundo que existe, humilde, abraniche Cobra te hiciste por amor Vengo a adorarte, vengo a acostarme Tengo a decir que es mi Dios Eres simplemente eterno, simplemente digno Tan maravilloso para mí Nunca sabré cuánto costó Mi salvación en la cruz Nunca sabré cuánto costó Mi salvación en la cruz Vengo a adorarte, vengo a apostarme Vengo a decir que es mi Dios Eres simplemente eterno, simplemente digno Tan maravilloso para mí San maravilloso para mí Vengo a ir a a alemán Vengo a ir a a alemán Vengo a ir a alemán En la cruz Vengo a ir a alemán Yus! Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decir que eras mía. Él es simplemente bello, simplemente digno, dar maravilloso para mí.